con el señor Iván Ramos Pastor, él es Viceministro de Desarrollo de Agricultura Familiar e Infraestructura Agraria y Riego del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego. ¿Cómo está, Viceministro? Muy buenos días, muchas gracias por atendernos. Buenos días. Muy buenos días, señor Carlos, y un cordial saludo a la audiencia de La Rotativa del Aire. Bueno, aquí estamos, Joana Castro y Carlos Villarreal, para conversar con usted. Y, bueno, efectivamente, uno se pregunta, Viceministro, ¿por qué se ha llegado a esta situación de escasez? Se habla de falta de previsión, falta de infraestructura, falta de planificación y, por ende, no solamente el consumo humano está afectado, también, obviamente, el sector agrícola. Pero, ¿cuál es el diagnóstico? ¿Por qué hemos llegado a esta situación de crisis tan grande? Bueno, son varios factores. Es decir, principalmente, debemos tener en cuenta que estamos ante un evento climático extremo, ¿no? La reducción de caudales en los ríos Pira y Piura no tienen precedentes. Han reducido considerablemente los caudales, ¿no? Y este es un evento que viene afectando a toda la región, a los países vecinos como Colombia y Ecuador. Sin embargo, este hecho se acentúa en Piura por la colmatación de la prensa por hechos. Hemos estado trabajando la semana pasada y haciendo un recorrido y hemos podido observar que los caudales que vienen ingresando al embalse son bastante bajos, ¿no? Y no permite cubrir el volumen que debería tener en este momento. Prácticamente, este embalse que había sido diseñado para mil millones de metros cúbicos ha reducido su capacidad en un 60%. Un 60% está colmatado por pedimento. Ante esta situación, el gobierno regional de Piura viene gestionando la declaratoria de estado de emergencia ante el INDECI. Y esta es una necesidad que comparte el Ministerio de Agricultura con la finalidad de ejecutar acciones inmediatas y necesarias en salvaguarda de la vida interior de las personas, así como de la inversión en agricultura. Viceministro, ¿qué se va a hacer? Buenos días. ¿Qué se va a hacer con esta declaratoria de emergencia? ¿Qué se puede hacer? O si realmente a los peoranos lo único que les queda esperar es que empiece a llover. Bueno, mire, en lo que corresponde al Ministerio de Agricultura, esta declaratoria de estado de emergencia permite activar varias acciones. En primer lugar, poder utilizar el agua subterránea. Tenemos un volumen que duplica la capacidad actual que tiene el embalse en el momento y que podría ser tranquilamente utilizada. Por ello, a través de las acciones que se plantea el Ministerio de Agricultura, una primera acción es la de poder hacer el diagnóstico, identificarlo en el potencial de los pozos existentes, de tal manera que puedan ser utilizados aquellos que están... Viceministro, pero permítame, entiendo cuáles son estas medidas que se van a tomar, pero a ver, ¿cuál ha sido el impacto de esta escasez hídrica en el agro? ¿Cuántas hectáreas de cultivo están en riesgo o en peligro? Usted sabe que la producción agrícola en el norte es fuerte, pero ¿cuál ha sido este impacto? Así es. Miren, en este momento el gobierno regional ha declarado 290 mil hectáreas en riesgo. Para ello, el Ministerio de Agricultura ya ha previsto, a través del Seguro Agrario Catastrófico, la contratación de una póliza que va a permitir cubrir, de ser el caso, a la totalidad de los perjudicados, y principalmente lo que se impulsa a través del Ministerio de Agricultura es hacer el uso de las aguas subterráneas. En primer lugar, tenemos una capacidad autorizada de pozos que no están siendo utilizados en su totalidad. Un primer paso es que estos sean utilizados en su capacidad plena y temporalmente autorizar mayores volúmenes de extracción de aguas subterráneas, de tal manera que esto pueda cubrir, en parte, el déficit que se tiene actualmente, que es bastante crítico. Viceministro, usted acaba de decir dos preguntas, por favor. Usted acaba de decir que son 290 mil hectáreas en riesgo. ¿Qué significa? Que si se hace algo en este momento, se puede salvar justamente esos productos, esa cantidad de hectáreas. Y lo otro es que también ha señalado que se va a hacer el diagnóstico de los pozos, o se podría hacer el diagnóstico de los pozos con una declaratoria de emergencia. ¿Cuánto tiempo tomaría? Este diagnóstico ya tiene un cronograma. Son varios pasos. Uno es, como le digo, el diagnóstico que no debe demandar más de 15 días, y luego, identificados los pozos, comenzar a brindar las autorizaciones, estar en función de este diagnóstico para que, repito, los pozos que están en plena operación, que no están en su capacidad plena, puedan llegar a su capacidad plena, y, temporalmente, autorizar mayores volúmenes de extracción de agua y también autorizar la perforación de pozos adicionales. Es decir, entiendo que si estamos hablando de que en Piura queda un mes de agua para consumo humano, ¿con estas acciones sí se podría solucionar? Exacto. Lo que se pretende es mitigar el impacto, porque este evento, por la magnitud, es un evento que afecta a grandes áreas, y con estas acciones se puede mitigar este efecto de extracción. Viceministro, con respecto a la situación del reservorio de Poechos, ¿usted respalda o apoyaría la descolmatación de la presa? Y, en segundo término, ¿usted considera que hubo un mal manejo del proyecto especial Chirapiura, institución que en junio, recordemos, le dijo a los agricultores que había agua suficiente para terminar la segunda campaña agrícola que empezó el 1 de julio? Por favor, esas dos preguntas. Sí, en realidad, esta solución de la presa de Poechos tiene que ser ya abordada, sin embargo, la solución definitiva es necesario ver las alternativas técnicas. Necesariamente una acolmatación requiere temporalmente la construcción de almacenamientos alternos, y esto pasaría por unos reservorios satélites, o bien la estimación, completar la altura de la presa, pero son acciones que se tienen que tomar en función a criterios técnicos, evaluaciones técnicas. Sobre el proyecto especial Chirapiura, ¿usted considera que hubo un mal manejo por la información que se le brindó a los agricultores de que había agua suficiente para terminar la segunda campaña que empezó el 1 de julio? Mire, hay un aforo, una batimetría que estima que el volumen de almacenamiento está por encima de los 90.000 millones de metros públicos. Sin embargo, hay una batimetría con valores preliminares que estaría indicando que este valor está por cerca de los 14.000 millones de metros públicos, muchísimo menos de lo que se estimaba. Pero esta batimetría entiendo que la está haciendo el gobierno regional aún no tiene datos definitivos. Sin embargo, ya el Consejo de Recursos Hídricos de la cuenca Chirapiura ha tomado acciones para el plan de distribución del agua y de momento ha priorizado el uso poblacional. ¿Y qué conversaciones, si es que las han tenido viceministro, se han dado hasta ahora con el alcalde justamente de Piura, el señor Gabriel Madrid, quien además señala que el problema de la poca cantidad de agua que han tenido y el estrés hídrico también depende mucho de la EPS Grau? Mientras que desde la EPS Grau dicen que no, que es un problema que no les corresponde netamente a ellos. Mira, bueno, no tengo el detalle de la EPS Grau, no tengo información indirecta, pero entiendo que este es un problema que en conjunto atañe a todos los usuarios de agua, tanto a agricultura y también a lo que es este uso poblacional. Y ahí ese es un tema del Ministerio de Vivienda, tengo conocimiento que está tomando también las acciones, tiene todo un plan de acción, al igual que el Ministerio de Agricultura, para poder mitigar esta situación. Viceministro, volviendo al tema del proyecto especial Chirapiura, lo que pasa es que en junio les dijeron a los agricultores que tenían cerca de 500 millones de metros cúbicos de agua. Por eso, obviamente, los agricultores se confiaron, estaban tranquilos. Y ahora pasa esto. Por eso le insistía yo en el tema de que si hubo déficit o mal manejo por parte de los responsables. Lo que ocurre, el manejo de la distribución de agua de poechos está en función al Consejo de Recursos Hídricos de la Cuenca Chirapiura, y esta es una instancia colegiada en la que participan muchas instituciones. El gobierno regional preside, está también la AAA de la Secretaría de Agricultura, está también el proyecto especial que te ve, que extraña, de las universidades, organizaciones, usuarios agrarios y no agrarios. En realidad, esto es una decisión colegiada de cómo se da el plan de aprovechamiento de la actualidad hídrica. Entonces, es el Consejo que, en forma colegiada, va definiendo el uso de los volúmenes que tiene el almacenamiento de poechos. Claro, pero más que los volúmenes, viceministro, la pregunta era sobre la información que recibieron en Piura, ¿no? Pasar de 500 millones de metros cúbicos a 15, no es una gran diferencia. Eso es lo que quieren saber los ciudadanos. ¿Qué pasó con esa información? ¿No fue la verdadera desde el inicio? Lo que ocurre es que la última batimetría que se hizo en poechos concluida data del 2019 y ahí la capacidad de almacenamiento es de 356 mil millones de metros cúbicos. Entonces, respecto a la información que se tiene ahora de la batimetría preliminar, hay un margen bastante, una brecha bastante grande que estaría explicada por los sedimentos que se han ido acumulando en los últimos años, del 2019 a la actualidad. Es decir, la información fue verdadera, pero del 2019. Claro, hay una data que el volumen de almacenamiento referencial era del 2019. Sin embargo, esta última batimetría demostraría que ha habido una reducción aún más crítica. cuando usted dice, perdón, viceministro, batimetría, ¿a qué se refiere? Para que la gente lo entienda, por favor. Ah, perfecto, disculpe. La batimetría es un levantamiento, van haciendo la medición de los volúmenes de un reservorio, de una laguna, ¿no? Es la medición de las profundidades y las áreas que le permiten estimar el volumen de un embalse. Pero me parece increíble que les den una información a los agricultores del 2019. Estamos 2024. Lo que ocurre es que estas batimetrías las realizan periódicamente y este año están desarrollando este trabajo de batimetría que aún ha concluido. Yo creo que es importante tener la batimetría concluida para poder tener datos reales y sobre eso poder planificar como... Pero hubiesen esperado... Entonces, ¿de dónde salen los 15 millones de metros cúbicos si todavía no se ha concluido la medición? Es un dato que se ha brindado por un trabajo preliminar. Es un dato preliminar, entiendo, pero indistintamente... Pero es difícil que aumente. Lo más probable es incluso que disminuya. Por eso es que el Ministerio de Agricultura ya ha planteado no solo una propuesta de potenciar el uso de aguas subterráneas, también es importante prever en un futuro mediano el uso de lo que es las aguas residuales para poder... ¿Cuándo tendremos la información del 2024 correspondiente a este año? Probablemente ese es un trabajo que viene realizando el gobierno regional. ¿Ya vamos a empezar noviembre ya? Viceministro. No, pero la batimetría es un trabajo que viene desarrollando el gobierno regional y entiendo que deben tener los datos en las siguientes semanas o esta semana. eso es un trabajo que desarrolla el gobierno regional. Viceministro, solo lo último, porque nos preguntan además por nuestros canales digitales, entonces ¿cada cuánto tiempo se debe hacer la medición? Porque podría suceder en otras regiones, eso es lo que se están preguntando los oyentes y televidentes. Tiene una condición muy especial, una característica muy especial la presa por hechos y estas batimetrías deberían hacerse en periodos más cortos. Claro. No obstante, es urgente pensar ya en una solución definitiva, sea con presas laterales, sea con descolmatación, la que sea más factible, pero es importante creo poder ya dar solución definitiva por hechos. Viceministro Iván Ramos Pastor, muchas gracias por su participación en la Rotativa del Aire. Muy buenos días. Muchas gracias, muy amable, Héctor Carlos. Hemos conversado con el Viceministro de Desarrollo de Agricultura Familiar e Infraestructura Agraria y Riego del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego. Siete con...